El año pasado la Comisión de Actividades Culturales se planteó la preparación de la siguiente celebración del Día del Libro en la biblioteca. Pensamos que no podíamos dejar de pasar el hecho que en 2019 se celebraban los 50 años de la llegada del hombre a la Luna. Nuestro satélite ha ejercido siempre en nosotros una enorme atracción que podía ser un buen motivo para la celebración de este día y además aprovecharlo para resaltar la relevancia que tiene la literatura científica en el ámbito académico en el que nos encontramos. Además hemos querido acompañarlo de objetos, libros y textos para ilustrar la importancia de la Luna en todos nosotros que provocó que al principio solo con la imaginación y finalmente de forma real siempre hayamos aspirado a llegar a ella. Un día como hoy, 23 de abril, es un día muy importante en el que año tras año la Biblioteca Central de la Universidad Nacional de Educación a Distancia en nuestra universidad celebra un día y conmemoramos un día de alegría y de fiesta puesto que es el día en el que retomamos otra vez el contacto diario que tenemos con todos los libros de esta universidad. Es muy importante en este año la participación de la Facultad de Ciencias de la UNED y con la participación de su decano José Carlos Santoranz que va a ofrecer una conferencia muy interesante sobre ¿Y llegamos a la Luna? El título de esta conferencia y el de esta exposición que estará desde hoy día 23 de abril hasta el día 30 de abril es muy importante puesto que nos permite volar, nos permite dejar la imaginación volar como hacía ya Julio Verner imaginar que todo lo que la mente humana puede imaginar es posible realizarlo. Yo estoy convencida que en esta exposición vamos a poder echar esa mente a volar, imaginar lo que el hombre ha sido capaz de hacer y lo que nos queda aún por hacer. Hoy es el día de San Jorge, el día del libro, y aceleramos la llegada del hombre a la Luna, pero aceleramos el día del libro y aceleramos dos cosas muy diferentes, una cosa que es la permanencia, lo que queda, y otra cosa es algo nuevo hace 50 años el hombre llegó a la Luna, poco más tarde, dentro de unos meses y comenzó una nueva era, una nueva era que es una era digital, de la tecnología y además aceleramos el día del libro, el día del libro es muy importante porque desde hace miles de años usamos libros y no hemos cambiado, y de hecho yo preguntaría al espectador o al compañero ¿cuántos disquetes de tres y media puedes leer con los libros que tenías entonces? Ninguno, cinco y cuarto tampoco, sin embargo el libro siempre queda, el libro huele, tiene un tacto el libro digital no, siempre es lo mismo y no huele, son más sentidos los que intervienen pero aceleramos también que somos capaces de llevarnos muchos libros a cualquier sitio somos capaces de hacer muchas cosas con esos libros digitales pero siempre tendremos libros en la biblioteca que podremos admirar ¡Gracias!